2 2 3 4 5 5 6 6 6 7 8 caer allá y es que esta que se muere ahí salta cuando llegue al final ¡así! ¡así! por favor ¡lo haces! ¿y qué crees? ¿que no le salta? que el tambor no es fácil y es que no es fácil yo quiero una si me quiere poner Discover Vámonos acercando. 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 Gracias. Gracias. Mamita, mamita, cuéntamelo solo, que yo quiero ser, que rompa la piñata. Dale, dale la piñata, rompe la, rompe la piñata. Quiero romper la piñata.